Cambiar de tema y déjeme hablar de personajes que sí importan, que sí son relevantes, no como estos personajes a los que les estaba contestando, pues por mero deporte, porque me queda claro que cuando entrevistan al saco de Puz, y es el saco de Puz, la chiva loca, el que los está retuiteando cuando se dirigen a nosotros con insultos, pues queda claro de qué lado más calaiguana. Déjeme saludar a un amigo de la casa, alguien que también dejará la víbora chillando en estos espacios, ya hablaremos de eso en unos minutos, ya de hecho deja la víbora chillando en redes sociales. Me da mucho gusto saludar a Jorge Armando Rocha, periodista y politólogo, quien trae su desmadrecito en redes sociales, en Twitter sobre todo. Querido Jorge Armando, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Abrazo, estimado Vicente. Estimados todos, bueno, pues muy contentos de escucharlos, y de hecho lo que analizaron de la mañanera, yo propondría que para los reporteros se ponga algo así como un reloj de arena, un reloj legislativo, porque hay quienes simplemente van a disertar ahí, no preguntan nada. Una cosa es la denuncia legítima, y otra es, pues, lucirse, o simplemente tratar de imponer sus opiniones en el presidente de la República. No sé qué pretendan, pero sí se puede volver un ejercicio muy ocioso, cuando es un ejercicio de rendición de cuentas absolutamente importante, ¿no? Así es, y hay un acaparamiento, hay que decirlo, del micrófono por ciertos periodistas que, pues, ya ni la friegan. Pero bueno, ya que las redes sociales los identifiquen, y mientras tanto nosotros seguimos con aquello de que la prensa se regule con...